Estuvimos mirando en los últimos días una encuesta que salió de cifra, que las miramos un poco por el costado y seguimos caminando. La encuesta de aprobación del presidente fue del 60% y hay un 28% de desaprobación. En medio de una situación de pandemia, una situación totalmente excepcional, que no se la veía venir y que era una situación en la cual nadie sabía cómo iba a poder reaccionar y accionar. Es decir, encontramos un Ministerio de Salud Pública, en eso puedo hablar con conocimiento de causa, totalmente desvestido de los recursos para enfrentar esta pandemia, pero se encontró un país también con grandes carencias. En ese sentido, desde el gobierno se ha hecho un esfuerzo sobrehumano, a veces en buscar los fondos, buscar los dineros, buscar los recursos para tratar de ayudar a la gente que más lo necesita. Yo creo que en este periodo de gobierno ha habido políticas sociales como nunca. Nosotros hemos experimentado desde los jornales solidarios, que es lo último, donde 15.000 personas van a tener un jornal y van a ganar 12.500 pesos durante seis meses, como también ya los programas que tenía el Mides de ayuda solidaria y también todos los programas que se han incrementado dentro del Mides han sido un esfuerzo para el gobierno, como por ejemplo, las tarjetas, perdón, el beneficio que se da por la aplicación TuApp, en el cual se han hasta triplicado los recursos. Y bueno, a nosotros eso nos parece que es parte de un esfuerzo del gobierno, es parte de un esfuerzo de todo el Estado en su conjunto, porque la plata de algún lado sale y sale del bolsillo de la gente, pero lo bueno es que esté bien administrada. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, en el medio de la pandemia, Antel ha podido beneficiar con Internet y con algunos beneficios a los estudiantes. Hemos visto cómo han surgido las solidaridades de la gente y creemos que la gente ha visto en el presidente una persona que se ocupa, que ha negociado con los principales laboratorios el tema de la vacuna y que lo ha negociado muy bien. Hace poquitos días nada más, el secretario de Presidencia anunciaba que este fin de semana próximo llegan al Uruguay medio millón de dosis y que a su vez van a llegar durante todo el mes de mayo, medio millón de dosis también de Pfizer. Por lo tanto, y hoy anunció Alfie, el director de OPP, anunció que se va a vacunar posiblemente, todavía no está confirmado, pero se va a vacunar posiblemente entre 12 y 18 años a jóvenes con Pfizer. Es decir, ha habido una buena negociación, el Uruguay es uno de los países en la punta del plan de vacunación. Venimos ahí con los Emiratos Árabes, como ya había salido un mapita hace poco tiempo, pero sobre todas las cosas creemos que hay un presidente con sensibilidad, que no gobierna mirando los comentarios de los opositores, que muchas veces obviamente se prestan al juego de la política. Y digo al juego porque en realidad todos quieren llevar agua para su molino, pero en este caso yo creo que acá molino tiene que haber uno solo, es el del Uruguay y no hay cuestión que importe más que el bienestar de la gente y que tengamos un gobierno que mire por todos los uruguayos hayan votado al presidente o no hayan votado al presidente.